Aprovechando esta ida, para allá que me quedo viernes y sábado, también se me dio por escribirle a otro amigo que me saludó para mi cumple por privado y me pidió explícitamente cuándo vamos a volver a hacer unos comps. Escribí, me acaba de sonar el celular así que vas a ver conmigo en vivo, a ver si dice que sí acepta el reto y si pone alguna excusa se achicó. Rodadita, hoy vamos a hacer tres oídas, mountain bike, y bueno, está lindo y un poquito de viento, pero ese viento que refresca, no es el que impide pedalear o que te cansa demasiado, así que, está buenísimo. 28 grados creo que hacen, está re lindo el día. Hace unos días atrás, hoy es 29, el 27 fue mi cumpleaños número 35, y bueno, hablando con mi señora, le digo, me gustaría ir a mi ciudad, allá a Cutralcoplas o Vincu, hacer algo, ya que por ahí se les complica venir a todos donde vengo yo, donde vivo yo. Así que, bueno, fíjate, si querés vamos, me dice. Así que bueno, hablé con mi vieja, y mi vieja también, bueno, con mi vieja para poder hacer algo viernes a la noche. Invitar por ahí a la familia, a algunos amigos, y pasar a lo lindo, y el sábado por el mediodía, hacer algo con mi viejo que también cumpleaños el 24, así que, bueno, aprovechar el compro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En principio, no pensaba llevar la bicicleta, porque tengo todavía complicaciones para llevar, todavía no termino de armar el enganche para el auto. Y, pero bueno, un amigo me insistió, incluso con su señora, negra maldita, me prestaban su bici para salir allá, así que me imagino que este debe estar entrenando como loco. Vi un par de historias que está saliendo allá, mi amigo de la Torrante, con un par de picantes de los de Cutra. Así que debe estar entrenando bastante, y por eso me insistió, porque me quiere matar allá. Bueno, acepto y voy a llevar mi bici. Voy a llevar mi bici para no tener que andar poniendo otros accesorios en la bici de la negra. Gracias igual. Aprovechando esta ida, para allá que me quedo viernes y sábado, también se me dio por escribirle a otro amigo que me saludó para mi cumple por privado y me pidió explícitamente cuándo vamos a volver a hacer unos comps. que no tiene con quién competir y que vaya. Bueno, le escribí, me acaba de sonar el celular, así que vas a ver conmigo en vivo, a ver. Ya sé imaginar, no le puse. Vamos a salir el sábado, le puse a ver qué haces el sábado. Me imagino que ya debe saber por dónde van los palos, así. Si dice que sí, acepta el reto. Y si pone alguna excusa, se achicó. Voy a escuchar el mensaje a ver qué hizo. Vamos a escuchar conmigo, en directo. Grabando en vivo. Vamos a escuchar el mensajito de Abel. A ver. Uh, mirá, con video incluido. Vamos a escuchar el audio. Bueno. Ahí estoy de vuelta en casa. Sí, escuchame. Vos sabés que no voy a poder, porque llega mi señor de Buenos Aires, el viernes a la noche, a última hora, le tengo que ir a buscar a Neuquén, así que el sábado no voy a estar. Una lástima. Lástima, hace mucho que no te veo y estaría peor la salida de andar. Tengo unos circuitos nuevos que hemos encontrado por ahí, de los motoqueros, que están muy peor en la plaza. Pero bueno, si te queda más tiempo, besame. Te mando un fuerte abrazo, que andes lindo. Vamos a ver el videíto, a ver. Abel o la furia del chapanqué. Vamos. Así que, no, no. Practica primero. Después hablamos y vemos. ¿Te parece? ¿Te parece? Qué aparato este, a ver. Bueno, ven, dale, listo, listo. Sí, obvio, ¿no? Ahora por lo menos un par de, no una semana, si un par de meses tengo que entrenar. Che, bueno, te mando un abrazo y lástima que no podemos salir. Quedó registrado que, bueno, estuve el intento. Obviamente, nunca se puede, o sea, nunca se puede todo que sí. Y dale, dale, dale. En la próxima te aviso. Voy entrenado. Y bueno, es verdad, es verdad que los come esos ya te deben pertenecer. Porque le voy a contar a la gente que el señor acá aprovechaba los días de viento para ponerse a favor del viento y ganar las etapas, ganar los comes. Ahora ya saben el truco, ¿viste? Parte del circuito que se viene ahora el 7 de marzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, terminamos. Mañana van a quedar 3 horitas con 10 en final. El total 64 kilómetros. Más o menos. Ahora a bañarme y a preparar todo para mañana viajar a la cruz. ¡Veamos! Bueno, estamos en el detrás. Ocurrió una pequeña desgracia. ¡Veamos! Lo de ahí las zapas. Como un pelotudo. Así que bueno, ahí venía. Estoy yendo a buscar Carlón. Ahora encuentro. Pascal tiene una que me servía y vamos a buscarlo a ver que que anda ahi viene el salvador que hace vieja? caravo va a hacer calor hoy o no? va a estar lindo ah bueno bueno ahora si a ver un numerito menos pero bueno va a pasar nada demasiado por lo menos antes de salir con nada claro si la pista no se usa más no anda nadie la pista? no anda nadie la pista bestias chicas ajajaja jajajaja esta descansando a ver si se siente calor arruinado llevamos 20 kilones no men mucho menos mira el loco de que jajajaja se me fue que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo que lindo sufrirlo 200 metros Eterno Hasta que le va costando Vamos Llegamos Ahí está Mira que lindo Como se extraña este lugar así para pedalear Está tremendo No le estará robando agua a la santo Jajaja 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 Cómo estás haciendo? Agüita ¿Cuántos estamos aquí? ¿12? No sé cuánto. Este es agua viejita. El agua pegadita. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!